Sí, bueno, una actividad muy importante en la Argentina, muy dadora de mano de obra, aparte que tiene demanda no solamente interna, que queremos incrementar, porque es una proteína de origen vegetal, sino también externa, así que bueno, estamos viendo cómo mejorar cuestiones arancelarias, cuestiones de genética, de tecnología y también de acceso a mercado, así que como venimos haciendo, reunión a reunión, poder avanzar, porque esto significa que regiones muy importantes de nuestro país puedan seguir generando empleo. Las mesas estas que se arman son siempre muy importantes para todo lo que tiene que ver el desarrollo, obviamente, del país, pero de cada una de las provincias. Buenos Aires es muy importante en el tema de lo actual, que es poco a nivel país, porque estamos todos buscando una forma de cada vez extrapolar y ser algo más sostenible y creciente en el tema de las legumbres, pero sí a su vez tiene un potencial enorme. Entonces nosotros todos hablamos de lo que tiene que ver con la nutrición, de que las legumbres entren en un esquema de rotación planificado y sostenible, no que sea algo como marginal. Bueno, me parece que lo importante de esta mesa que el Gobierno Nacional impulsa es que estamos todos los actores y podemos impulsar acciones. Creo que hay muchos, muchos frentes, digamos, o temas que nos competen que venimos reclamando, venimos, digamos, hablando con la gente del Gobierno, tanto provincial como nacional, ¿no? Así que me parece que son los ámbitos donde hay que seguir reforzando como para que se entienda, digamos, cuál es la temática, sobre todo de las legumbres, que como repito, para nosotros son cultivos muy importantes para nuestra economía dentro de la provincia de Salta y Jujuy, ¿no? Se tocaron varios ítems que son todos aquellos en los que la cadena tiene algún inconveniente y acá es el mejor ámbito porque, de hecho, están las diferentes reparticiones oficiales. Pasamos por el tema de los derechos, que fue un viejo reclamo que tenemos por cuestiones realmente técnicas que creemos que debe haber una reducción sobre legumbres. Pasamos por el tema del consumo interno, que es muy importante para el futuro. Estuvimos conversando por las diferentes imposibilidades que hay hoy sobre la importación de semillas y las aperturas en diferentes mercados para poder traer material genético que nos permite evolucionar y varios temas que hacen al quehacer de nuestra actividad. Tenemos el mismo interés porque a partir de que nosotros o eliminamos burocracia que no tiene ninguna razón de ser o mejoramos la competitividad a partir de transporte, de bajar costo en un puerto, bajar fletes o abrimos mercado, estamos generando empleo en la Argentina, que eso es lo que más nos interesa. Gracias. 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 Gracias.